¡Hey! ¿Qué pasa, gentucilla? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. En esta ocasión os traigo, bueno, pues lo que nos trae la última actualización que tuvimos para PlayStation 4. Creo recordar que leí en las notas del parche que, bueno, que sacaron, que era solamente para PlayStation 4. Es que no estoy seguro porque también hubo una actualización de Conan Exiles y creo que también era solo para PlayStation 4. Así que no estoy seguro de si esta actualización solo es para PlayStation 4. Lo que sí estoy seguro es de que los que tenéis PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, creo recordar Vita y Switch, no, Switch no, no sé. Pero los que tenéis All Gen, es decir, vieja generación en consolas, pues esta actualización no la tendréis. Ya sabéis que la última actualización que tuvisteis, y no lo voy a volver a repetir porque hay por ahí algún gentucillo que siempre pone Esta actualización salió para Xbox 360, salió para PlayStation 3, no. Ya me gustaría a mí que saliera, pero no, no sale. La última fue la actualización marina, ¿vale? La actualización acuática. Esa fue la última actualización, es decir, gran actualización que tuvo las consolas de antigua generación. Que puede haber actualizaciones, sí, para arreglar errores, pero no añadirían, pues, ni bloques, ni biomas, ni nada por el estilo, ¿vale? Así que, por eso, deciros que esta actualización, si lo preguntáis, ya deciros que no. Los de antigua generación, por desgracia, no tendréis esta actualización, ¿vale? Así que, bueno, gentucilla, ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atentos a próximos vídeos, dar like y compartir con vuestros amigos que os ayude, y muchísimo, de verdad, muchísimas gracias a los que lo estáis haciendo. Por favor, compartir en redes sociales, ¿vale? En vuestro Facebook y demás, en esas cosillas, pues ponéis ahí el vídeo, ¿vale? Le dais a compartir, y lo compartís en vuestras redes sociales, que toda la gente, bueno, pues que os siga vosotros, vuestros amigos, pues verán el vídeo y creceremos, ¿vale? Seremos más gentucillos aquí en la comunidad. Bueno, vamos a leer a ver a lo que nos trae esta actualización. Y, nada más abrir el juego, bueno, pues aparece este mensajito que pone, Hola de nuevo, quizá no te hayas dado cuenta, pero hemos actualizado Minecraft. Madre mía, no me di cuenta, claro que no, tuve que darle a aceptar para actualizar, ¿eh? Madre mía, madre mía. Se ha añadido Yelie, la nueva raza de gato de la comunidad, vaya. Se ha añadido el nuevo pack de texturas de Minecraft, bueno, habrá que verlo. Se ha cambiado las texturas de la mayoría de los bloques, ¿vale? Creo que esta es la mejora de visual, ¿vale? Entre comillas, de las texturas. Está bien, pues sobre todo para el cristal, creo que se mejora visualmente muchísimo, ¿vale? Antes era un truño, ahora parece que será más transparente. Se ha añadido el pack de texturas clásicas. Es un pack de texturas gratuito que contiene las texturas, los iconos y la interfaz del modo clásico de Minecraft. Esto quiere decir que, como se veía antes en el juego, ¿vale? Como se veía, pues tenemos ese pack de texturas ahí metido. Se ha añadido el telar, un nuevo bloque con el que crear y grabar patrones en los estandartes. Esto facilita muchísimo el hacer cosillas con los estandartes. Vamos, con las... Es que no sé cómo lo conocéis vosotros, ¿vale? Porque en otros países pues es diferente, pero estandartes, pancartas, telares, como queráis llamarlo. Se ha añadido el patrón de estandartes, un artículo reutilizable para grabar patrones en los estantes en la ayuda del telar. Vale, se ha añadido el farol, una fuente de luz que produce más luz que una antorcha y se puede colgar o colgar encima de los bloques. Vale, esto está muy muy bien. Se ha añadido el atril, un nuevo bloque con el que varios jugadores pueden leer el mismo libro a la vez. Vale, esto para servidores está muy bien. Se ha añadido nuevos bloques de madera y de madera sin corteza. Vale. Se ha renombrado los bloques de madera y asistentes como troncos y troncos sin corteza. Bueno. Se ha añadido la ballesta. Vale, vale, vale. Una potente arma de largo alcance que emplean los saqueadores. La ballesta funciona igual que un arco y dispara flechas. Vale. Se ha añadido escudos. Por fin. Son los que podrán bloquear ataques. Se ha añadido el saqueador. Un illager que lucha con ballesta. De momento solo se pueden encontrar saqueadores con el huevo generador de saqueadores que hay en el menú de creación. Se ha añadido nuevos libros de encantamientos. Disparo múltiple. Uno. Recarga rápida tres. Y perforación cuatro. Ahora es posible que las hojas dejen palos al destruirlas. Esto tampoco... Ahora se pueden utilizar los arbustos muertos como combustible para el horno. Bueno. Bueno. Pero si los arbustos muertos no daban palos al romperlo. Bueno. No tengo ni idea. La flor coral ahora se puede destruir con flechas. Vale. Ahora se puede curar a los gatos dándoles de comer bacalaos o salmón crudos. Los creepers dejan discos y los mata un errante. Vale. Los dispensadores con tijeras esquilan ovejas al activarlo. ¡Ja! Perfecto para granjitar de lana. Sí señor. Pues muy bueno. Muy bueno. La verdad. Se ha añadido recetas nuevas de estofado de conejo y sopa de remolacha. Vale. Se ha añadido la habilidad de crear cristales tintados con los paneles de cristal y los tintes. Con los paneles de cristal y los tintes. Es decir, con los paneles que creábamos podemos tintarlos ahora. Es decir, antes si creabas unos paneles sin tintar no podías tintarlos. Eran paneles transparentes. Pues ahora quizás se refiere a eso. Se ha añadido la habilidad de crear alfombras de colores con las alfombras blancas y tintes. Vale. Vale. Entiendo que si tienes creada la alfombra blanca, si pones un tinte, pues se tornará a ese color. Vale. Ahora las esponjas mojadas. Ah, ahora las esponjas mojadas. Madre mía. Se secarán después de un tiempo al dejarlas en el mundo inferior o en un bioma cálido. Bueno, esto está bien. Por fin el tema de los biomas y la zona donde esté, pues interactúa con los objetos. Se ha añadido trofeos nuevos. La fruta del telar. Plétora de gatos. Navega por los siete mares. Mago de la organización. Atlantia. Vale. Vamos a aceptar. Vamos a jugar partida. Vamos a crear una nueva. Crear nuevo mundo. Creativo. Más opciones. Clásico. Ya sabéis que aquí siempre clásico. Pequeño. Más opciones. Privilegios de ciclo de luz. Lo vamos a quitar. Y climático también. Y vamos a crear nuevo mundo. Y vamos a ver. Bueno, pues esas cosillas nuevas que han metido. A ver si las encontramos. Vale. Está generando. Bueno, tardo en traer lo que son las notas del parche. El análisis de este parche. Más que nada porque estos días pues fueron festivos aquí. Vale. Y no tuve mucho tiempo en hacer vídeos. Así que. Vale. Bueno, pues acabamos de aparecer. Y vamos a ir al creativo. Bueno, vamos a ver los bloquitos que hay por aquí. De momento no veo ninguno nuevo. Hay que acordarse de que. Lo que metieron es nuevos bloques de madera sin corteza. Madera. Tronco de abeto sin corteza. Vale. Este es madera de la jungla sin corteza. Y este es tronco. Madera de roble. Cuidadito porque cambia la textura a la gente. Y mucho. Madera de abeto. Vamos a coger así. Vamos a ir bajando a ver qué más cosillas hay. Vale. A ver que se ve un poquitín mejor, ¿no? Es cosa mía. Vale. Vamos a ir cambiando por aquí. Bueno, cabecita no ha metido nada nuevo. Aquí está el farol. Lo vamos a coger para echar un vistacín. El tema de plantas. Bueno, pues no han metido. ¿Esto qué es? Arbusto. Esto no estaba, ¿eh? Arbusto muerto y el lecho. El lecho creo que es... Sí. Pero el arbusto muerto, no sé. Vamos a coger un arbusto y un arbusto muerto. Vamos a bajar. Mirad. Panel de cristal. Mirad cómo cambia, ¿eh? Vale. Y el cristal que lo vamos a coger. Cambia muchísimo. Y tenemos patrones de los estandartes. Aquí ya tenemos los estandartes. Vamos a coger un cristalito de color. Los paneles. Vamos a mirar si por aquí hay algo más. Por aquí no veo nada más. Interesante. Esto. Cuarzo del mundo. Pues se ha cambiado la textura. Un poquitín. No solo embellecido, sino aquí el cuarzo ha cambiado totalmente. ¿No? Te voy a cobrar. Además. Vale. Comidillas. Patata. Patata asada. Pues se ha cambiado un poquitín, ¿eh? Mirad. Por ejemplo, la patata venenosa ha cambiado bastante la textura. Y la zanahoria. Las armas. Vamos a coger esta espadita para ver cómo ha cambiado. Mirad. La ballesta la vamos a coger. Y un momento. Vamos a mirar una cosa. Solamente como veis ahora, la madera es madera por todos lados. No es... Bueno. Bueno. No me convence mucho, pero... Este... Este no puedo ponerlo aquí. Supongo que será para ponerlo en desierto. Vamos a coger flechas. Mirad cómo cambió usted viniendo el tótem, las armaduras para los caballos. Lo que es el ítem, ¿eh? Eh, escudo. Vamos a cogerlo. Y vamos a coger... Para aquí esto. Vale, no quería hacer eso. Esto lo dejamos. Pociones, pues quizás hayan metido alguna poción. No lo sé. Pero aquí no veo... No me voy a poner... Mirad, ¿por qué no? Y aquí, por último, tendremos que tener... Mirad cómo ha cambiado el soporte para pociones. La verdad es que ha cambiado bastante. Y aquí tenemos el telar. Un atril. Los cubos. Mirad los cubos cómo han cambiado. Bastante chulillos. Y cómo han cambiado los discos, ¿eh? Hay 12 discos. Y han cambiado bastante. Y... Delfín, tortuga, marina, llama, caballo, zombie, esqueleto, mula, burro. Panda... Quiero ver a ver si encuentro gato, ocelote, lobo... Loro, torvigal, pedazal, salmón, magala o calamar, conejo. Tormento. Verdugo. Shackeador. Vamos a poner aquí un momentín. Bueno, como veis, ya tenemos... Vale. 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 Bueno, está bien. Recarga con esta mano. Tenemos que recargar y después te dispara. Bueno, no está mal. Este es el telar. Que bueno, habrá que mirar cómo funciona. Vale, ese creo que ya estaba. Vale, sí. Este es lo nuevo, pero que solo podemos conseguir en creativo. Y el cristal. Fijaros el cristal, cómo está ahora. Ahora, esto ya es otra cosa. Está chulísimo. Vamos a ver el bloque este, que no se pudo poner en el cristal. Pero sí aquí. Bueno, pues va a estar bastante chulillo. Bueno, pues las cosas que han cambiado están bastante chulas. Están bastante chulas. La textura se ve bastante mejor. Algunas texturillas se ven bastante más pulidas. La piedra, por ejemplo, fijaros. La piedra, por ejemplo, fijaros. La piedra cambió bastante. Está bastante, bastante, bastante chula. Ya tenemos un monumento marino ahí. Pues está bastante chula. Bueno, pues iremos probando las cosillas que trae. Las iremos metiendo en la serie de survival. Y a ver qué podemos hacer. Y descubrir. Así que, gentucilla, ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis. Activad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Dar like, compartir con nuestros amigos que os ayude. Y muchísimo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a las que la hacéis. Y a ver si llegamos pronto a los 200 suscriptores. Estaría guay. Ya vamos por 165 o algo así. Y está muy bien la cosilla. Así que muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo.